hola mi gente que tal estáis comenzamos un nuevo blog en maricuy canal desde la cala romántica ahora a finales de septiembre la verdad que se está genial venir a las calas porque ya no hay mucho turismo y se disfruta un montón pues nada vamos a ver cómo es la cala romántica y 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 ahora vamos a ver cómo es el agua no muy importante en esto está súper limpita muy bonita la cala esta romántica pues nada chicas y chicos aquí disfrutando de cala romántica la verdad que es una cala súper bonita de mallorca como podéis observar el agua súper limpia súper turquesa y me gusta mucho y siempre nosotros a finales de pues de septiembre así mitad venimos a las calas que es cuando ya están vacías que no hay mucho turismo aquí en mallorca y se pueden disfrutar mejor no están tan saturadas es un consejito que os doy pues si venís a mallorca súper bonita espero que os guste y preciosa la cala de verdad y ahora chicas y chicos ha sido la hora de la siesta y mirar estamos aquí de lujo en los pinos esto mirar mi chico como está ahí en la batimanta que le llamamos nosotros y está ahí de lujo tomando la siesta la verdad que se está genial aquí con estos pinos que hay aquí esta cala romántica es una pasada mirar es que es súper grande hay un montón un montón de arena y está genial hay una mezcla pues de playa rocas y sombrita está muy bien la verdad esta cala romántica bueno chicas hoy estamos a domingo y no no nos penséis que este es mi desayuno este es el desayuno de mi chico mirar cómo se cuida una tostada con cacahuete y un montón de nueces la segunda tostada con guacamole con semillas mezcladitas y la tercera es salmón ahumado lo que él lo hace a la plancha le da vuelta y vuelta a la sartén y le echa ajo y perejil y aquí tres trocitos de queso curado que no veas con su zumito de naranja y su infusión vamos que a mi chico más vale comprarle ropa que darle de comer vamos cómo se pone el hombre así no está luego tan bueno bueno pues estamos a 14 de septiembre todavía como podéis ver pues la playa hay bastante gente para ser un lunes por la tarde y nada me voy a pegar aquí un bañito en la playa de la regal hoy estamos allá atrás que veis que hay sombrillas pero ya han quitado las hamacas y nos ponemos ahí debajo pues para tomar la sombra gratis porque ya no hay hamaqueros y nada vamos a visitar el día de hoy un lunes después de trabajar pues nos relajamos un poquito en el mar hola mi gente que tal estáis pues aquí estoy disfrutando de un lunes laboral me he venido un ratito a la playa después del trabajo y la verdad que se está de lujo porque hace ese solecito que calienta pero no quema y el agua está súper calentita todavía para ser el 14 de septiembre la verdad que se está genial no sé si para el 18 ya era malo que es mi cumpleaños dentro de unos 4 o 5 días pero mientras tanto aquí se está de fábula y nada pues voy a seguir disfrutando esta tarde luego a lo mejor me pego otro bañito que sabe y después nada secarme y me para casita y descansar pero nada un lunes así pues la verdad que mola eh son un lunes diferente se pilla la semana de diferente color y el viernes mi cumpleaños pues nada voy a seguir disfrutando aquí en la playita un ratito más bueno mi gente voy a venir de la playita toda relajada y ahora voy a volver otra vez a comer bien después del viaje a Formentera pues que comí lo más grande porque el hotel era buffet menos el mediodía que era la carta y nada me he hecho un puré de verdura que le he echado semillas mezcladas de chía y de sésamo luego estas fiambres de pechuga de pollo me lo como así a palo seco sin pan ni nada y este danone de activia de vainilla 0% y nada esta es mi cena otra vez de régimen porque he engordado un poquito en las vacaciones y nada hay que quitarse pues los excesos pues nada vamos a cenar rico sano y saludable hola mi gente ya estamos a miércoles 16 ya quedan dos días para mi cumpleaños y nada voy a desayunar y me compré en el mercadona horchata y nunca lo he probado en mi vida la primera vez me vais a matar los de valencia pues nada me he comprado este de mercadona fresquito y voy a probar a ver qué tal a ver si me gusta en directo con todos vosotros la primera vez que marigugui toma horchata vamos a ver si me gusta allá vamos muy buena como me podría estar perdiendo este placer buenísima muy buena me ha gustado mucho esta de mercadona así fresquita está muy buena con la seguro que repetiré hola que tal estáis nada ya queda un día para mi cumpleaños y nada estaba haciendo aquí desinfectante casero porque como esto no lo comemos pues para no estar comprando otro rato botecitos de estos que te cuestan casi dos euros entonces yo lo que hago es echarle alcohol tres partes de alcohol digamos más o menos por aquí y luego el resto le echo aloe vera compro este del mercadona que es aloe vera puro y nada lo relleno de alcohol y después de aloe vera y ya tengo mi desinfectante casero lo que hago luego ya cuando le he echado el alcohol y el aloe vera esto va así girar lo muevo bien todo y ya tendría mi desinfectante casero y ya tendría mi desinfectante casero a ver voy a echar un poquito mi desinfectante casero y nada antes era más baratito porque esto no sé si vale parece los 76 estos cuatro euritos pero esto mirar todo lo que tiene que echas un pelín de nada y te ahorras bastante con los desinfectantes esto que cada dos por tres estamos gastando bueno pues os interesa una manera de ahorrarse un poquito de dinero con el desinfectante casero bueno pues ya llegó el gran día 18 de septiembre y vamos a celebrarlo con toda la alegría del mundo también es el cumpleaños de mi papi y nada luego cuando salga del trabajar pues quedaré con él para celebrarlo también vendrá mi pareja pero bueno luego de mi pareja como es el domingo pues también lo volveremos a celebrar con mi pareja pero bueno vamos los tres vale y nada pues lo pasaremos lo mejor posible que cumplir años siempre es una alegría y nada sí que es verdad que estoy un poco triste porque mi mami ya no está conmigo y siempre cuando me levantaba a primera hora de la mañana antes de ir a trabajar ella me llamaba por teléfono me cantaba el feliz cumpleaños y esto sí que lo tengo que cuando ves que me levanto y parece que me va a sonar el teléfono con mi mami cantándome la verdad que eso me duele en el corazón pero bueno yo sé que ella allí en el cielo estará cantando feliz cumpleaños a su hijita como ella le decía que siempre me decía mi maricarmencita me decía hija mi maricarmencita que buena eres siempre me decía eso y créeme parece que escucho su voz cantándome feliz cumpleaños y esa es la única pena que tengo el día de mi cumple sobre todo cuando me levanto tempranito porque ella siempre me lo cantaba luego ya me voy animando a lo largo del día pero bueno como también es el cumpleaños de mi papi cuando él cumplía 25 años yo nacía y la verdad que cumplir años con tu papi el mismo día esto es súper bonito y nada a pasarlo genial me voy a trabajar un ratito que vamos que podría ser tenía que ser por ley que el día de cumpleaños nos dieran libre verdad en el trabajo que nos hicieran ir a trabajar pero bueno los viernes salgo a las dos y nada trabajar un poquito y a celebrarlo y a comprar los regalitos de cumpleaños que bueno supongo que cuando suba este vídeo ya lo habréis visto en el canal mis regalitos de cumpleaños por lo dicho a pasarlo genial y a cumplir muchos años más y nunca nunca dejemos de sonreír y menos en el día de hoy yo me he puesto mi jersey de colorines para dar buena energía para este año que entra y que me pasen muchas cosas buenas o eso espero ¿no? ¡Feliz cumpleaños maricuqui! bueno chicas y luego a mis compañeros de trabajo me fui un momento al mercadona a comprarle todos estos manjares que la verdad aunque parezca increíble no quedó nada de nada les encantó vamos pasamos una mañana genial en el trabajo hola mi gente pues ya he salido de trabajar ya son las dos bien y nada ya he celebrado cumpleaños con mis compañeros como habéis visto toda la comida que le he puesto que le ha encantado se la han comido todo casi y nada ya voy a buscar a mi chico y vamos a quedar con mi papi para ir a comer por ahí y pasarlo lo mejor posible y comprar mis regalitos de cumpleaños claro que sí pues nada a ver si mi papi se deja grabar yo lo saco un poquito por aquí que seguro que sí que el hombre es simpático pues nada vamos a seguir comiendo y disfrutando que madre mía vaya día llevo hoy de comer y todavía no he cogido la tarta de tiramisú que tengo en casa yo creo que ya la dejaré para mañana hola ¿qué tal? vamos a celebrar el cumpleaños vaya aquí todo juntito vamos a comer eso de la parrilla argentina va a cumplir 69 añitos no, yo lo he cumplido bueno eso sí yo lo he cumplido y yo 44 pues vamos a pasarlo aquí genial con mi chico y con mi padre ya lo único que me queda hacer es 69 que primero te ponen un pisco labi con patata, ensalada, arroz, empanada y luego nos van trayendo carne pero ahora comemos el entrante cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todos tus seguidores cumpleaños feliz ya he pedido mi deseo espero que se me cumpla ya os contaré por el canal que será, será, será si lo conseguís os diré que las velas han funcionado y nada ya sabéis que cuando acaba de soplar quitan las velitas y las tiras a la basura para que el año que entra tengas un feliz cumpleaños un año lleno de buenas cosas y alejada de los malos augurios pues nada feliz cumpleaños para Maricu y Ganal sus 44 añitos y esperamos que tenga que espero que tenga un feliz año un besito muy fuerte pues ya hemos venido de comer y de hacer los regalitos para Maricu y Ganal y nada a mirar un poquito de Combe un poquito de Primordi Berrocher de Primar de Bimba y Lola pero bueno este vídeo de regalitos lo veréis en el vídeo especial de regalitos de cumpleaños que lo dejaré por aquí arriba por si no lo habéis visto porque cuando suba este vídeo ya habrá ya estará subido el otro pues nada son cosas todas muy chulas no os perdáis el otro vídeo para saber qué es nada y hablando de regalitos quiero informaros que en la revista L de este mes hay un regalito del aceite Nuse el tamaño miniatura ya sabéis que Nuse es un aceite seco valorado en más de 50 euros que es multifunción que sirve para la cara el cabello y el cuerpo y es un aceite buenísimo o sea que no os quedéis sin vuestra revista L porque la verdad que es una auténtica ganga ahora estoy aquí en la camita viendo una película y me he traído este piscolabi de palitos con guacamole y esto está de lujo tú coges el palito haces así mmmmm es rico y esto pues no tiene tantas calorías como si te comes un paquete de patatas fritas mmmmm probadlo y ya me contaréis hola he visto esta película de Netflix el practicante que el actor principal es Mario Casas y wow me ha encantado es una rayada de película es un poco fuerte pero me ha gustado y el final a lo mejor tenéis que verlo porque el final está muy bueno supongo que mucha gente ya la habrá visto porque está siendo número uno en Netflix pero vamos si hay algún perdido por ahí verla porque no deja indiferente la película bueno chicas pues os voy a mostrar un cambio en la terraza porque nosotros teníamos esta mesa así de centro pero como podéis fijar el cristal se llenaba como de agua lo intentábamos limpiar un desastre pillaba mure mucho por debajo vamos un desastre y luego la mesa es pequeñita que para comer te quedabas ahí colobado y nada vimos en Amazon esta mesita por 42 euros que nos pareció que está genial porque incluso la puedes poner en medio pueden comer 4 personas el mismo color que nuestro asiento una tabla aquí para apoyar bien la comida y nos pareció que es mucho más práctica nada el banquito que teníamos aquí alargado pues lo hemos puesto aquí así pues te sientas te da el sol miras a la montaña ves tú estás sentadito y miras a la montaña jajaja y luego aquí tenemos esta maceta que ya está hecho un poco de polvo y vamos a comprar y vamos a ir este fin de Ikea vamos a comprar macetas para aquí nuevas otras para aquí y otras para aquí aquí no sé qué pondremos alguna cosa alargada con florecitas o cosas todo del Ikea y nada le hemos pegado un cambio a la terracita así la veréis y luego cuando volvamos del Ikea pues la vuelvo a enseñar para que veáis el cambio jajaja nada que vamos a estar ahí más bien y esto ha quedado súper espacioso para entrar la verdad que nos queda como más ancho el balconcito por si te quieres tumbar yo que sé bailar, hacer deporte lo que tú quieras pues nada espero que os guste el nuevo cambio y nada volveremos con el siguiente cambio con toda la decoración de las macetitas bueno, bueno, bueno tenemos un nuevo miembro en la familia así que os lo voy a presentar si escucháis un poquito de sonido de afuera es que hace un viento hoy que vamos a salir volando jajaja pues nada quién será el nuevo miembro quién será, quién será, quién será jajaja tenemos a enanín jajaja jajaja tenemos un nuevo miembro que es enanín nada, ya sabéis que yo tenía el funco de la Blancanieves, ¿no? pues ya tengo mi primer enano jajajaja me faltan seis enanos más Blancanieves todo a su tiempo todo a su tiempo nada, como estamos redecorando la terracita pues hemos visto este enanito que nos pega con la terraza amarilla, verde, marrón más o menos como la terraza siete euritos en el chino me ha parecido que estaba bien porque más o menos grandecito para el balcón y nada pues tenemos a nuestro primer enanito en casa de la maricuqui a enanín bienvenido enanín espero que seas muy feliz jajaja Blancanieves cuídamelo bien, eh cuídamelo bien pues nada chicas y chicos ya tengo redecorada la terracita y he comprado unas cuantas cositas en el chino en Ikea al final no había nada la verdad como estábamos al final de verano no había nada y me he ido al chino y ahí sí que he encontrado cositas y nada como podéis ver estos sillones este sillón antes lo tenía aquí en medio ¿no? y ahora lo he puesto aquí al comprar la mesita grande y lo hemos puesto aquí como de esquinero muy bonito y aquí he encontrado en el chino esto que pone Beast House así de conchitas y tal y me parece que está genial por un eurito y es pues digamos nuestra casita del verano me hizo gracia por un euro Beach Club y nada Beach House perdón luego aquí en este lado hemos puesto otro enanito mirar con una plantita artificial del chino nos ha costado el enano 7 euros y la plantita 8 euros o sea que está baratita luego aquí hemos puesto este candelabro del Ikea negro como las cositas son como negras pues negro luego aquí hemos puesto otro enanito que le llamo yo el enanín bautizado el que habéis conocido antes el enanín y lo hemos traído otro amigo el de la plantita este todavía no lo hemos bautizado pero este es enanín este nos ha costado también 8 euros hemos comprado este par de setitas que nos ha costado 13 euros y para el aire acondicionado antes tenía un cubo así normal cutrecillo y hemos comprado esta regadera verde que como todo es verde aquí en la terracita y esta regadera nos ha costado 10 euros entonces la ponemos así parece que está regando las setas y queda muy bonito mirar veis como queda todo eso mirar que bonito y ha quedado todo muy muy de jardín no sé muy bonito todo mirar el otro el otro enanín que este todavía no le he puesto nombre mirar que bonito mirar que bonito y nada y aquí pues me sentaré yo mirar tendré ahí las vistas a la montaña o para tomar el sol o para leer o lo que sea y aquí en esta mesita pues cuando me siente pues para desayunar para cenar para comer veis que veis esta aquí mirar que chulada y luego esto lo compramos en Lorim Merlin nos costó el metro bueno 3 metros no sé si nos costó 10 euros y compramos dos metros o sea dos paquetes que son 6 metros veis que ahí está la unión y genial porque lo vas metiendo entre los barrotes y no tienes que poner ni bridas y oye genial no te ve nadie es anti sol o sea que no te entra no te penetra el sol está genial mirar que bonito mirar este es el comedor aquí el sofacito y nada espero que os guste mi nuevo rinconcito que la verdad no me ha salido muy caro no sé si me he gastado en total unos 50 euritos con todas las decoraciones con la decoración de la regadera la seta el otro enanil el candelabro esto que pone bit house y la plantita con el otro enanito a cierro y nada ya me diréis si os gusta mi nueva bit house mi casita de la playa nada estáis todos invitados cuando queráis os hago unos licos pambolis mallorquines ahí o nos tomamos aquí a tomar la fresca bueno ya me diréis si os ha gustado mi nueva terracita aunque bueno ya estamos a final de verano pero la maricuki ya sabes va al revés del mundo acaba el verano y yo redecoro la terracita muy bien maricuki muy bien pues nada hasta aquí el videoblog un poquito variado de mi cumpleaños de como he redecorado mi casita despidiendo el verano en cala romántica bueno un poquito de todo espero que os haya gustado que os haya entretenido y nada nos vemos en el siguiente vídeo y nada yo me quedo aquí disfrutando de mi terraza que ahora como he dicho me voy a hacer un pamboli mayor quien de estos ricos 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 y nada a disfrutar de lo que queda de verano aunque bueno ya hemos entrado en otoño pero aquí en mallorca todavía hace calor besitos chao adios verano 2020 gracias por haberme dado tanto por disfrutar de estas magníficas playas de mallorca y por este maravilloso viaje a la isla de formentera que jamás olvidaré ha sido un verano inolvidable a pesar de la situación que hemos estado viviendo gracias por tanto y nos despedimos adios verano bienvenido otoño 2020 gracias a todos por verme quererme tanto y espero que hayáis tenido también dentro de lo que cabe un bonito verano sobre todo rodeado de los nuestros que eso sin duda es lo más importante y lo más bonito que tenemos los nuestros nuestros seres queridos un besito hasta el próximo vídeo chau